¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Icaro Bar. Mi nombre es Giancarlo y dibujaremos a Magikarp, este famoso Pokémon. Así que comencemos. Primero voy a empezar dibujando un círculo. Listo. Vamos a hacer un punto en todo el centro. Bueno, como se dan cuenta, este es el ojo de Magikarp. Ahora vamos a dejar un pequeño espacio y más o menos a la altura del punto que ya realizamos, vamos a comenzar a dibujar la boca. Como se dan cuenta, bueno, tiene una forma C. Listo. Bueno, aquí en la mitad de la boca más o menos vamos a dibujar como un bigote que tiene este pez. Listo. Y ahora vamos a comenzar a dibujar la cabeza. Bueno, el restante es su cabeza. Más o menos así. Y por acá, ahorita vamos a estar cerrando. Pero primero vamos a dibujar una aleta de nuestro pez. Listo. Como ven aquí tiene un pequeño pliegue. Este pliegue acá lo vamos a repasar. Y luego vamos a trazar una línea hacia abajo. Luego ya vamos a unir estas dos líneas. Y vamos a trazar dos líneas dentro. Ahora sí vamos a terminar de dibujar acá la cabeza. De Magikarp. Y continuamos dibujando el restante del cuerpo. Bueno, aquí primero vamos a dibujar una corona. Que él tiene. Bueno, imagino que es como esas aletas que tienen los pez arriba. Simplemente que pues parece una corona. Continuamos con el cuerpo. Como se dan cuenta, el cuerpo obviamente de los peces es en la parte de atrás. Es más pequeño. Y luego se agranda en la cola. Se pone mucho más grande. Listo. Ahora unimos estas dos partes. Y aquí dentro vamos a hacer una línea con una curva en el centro. Y vamos a trazar una línea en cada lado. Listo. Bueno, vamos a agregar un par de detalles. Como acá el otro bigote. Que obviamente pues saldrá de la otra parte de la boca. Vamos a agregar aquí una lengua. Y la parte de al frente de la boca. Vamos a pintarla también. Para que se vea mejor la lengua. Vamos a dibujar aquí como unas pequeñas escamas. Listo. Y acá en la parte de abajo. Como esta aleta. De acá abajo. Vamos a dibujarla así como con unas cuatro puntas. Y acá vamos a trazar una línea. Lo mismo que acá abajo. Y ya tendríamos a nuestro Magikar. Bueno amigos, espero les haya gustado el video de hoy. No olviden regalarme un like. Compartir este video con todos sus amigos. Si desean me pueden dejar sus comentarios en la parte de abajo. De que otro Pokémon desean que yo realice en un próximo video. Pues para eso no olviden suscribirse a este canal. Para más videos como este. Si desean me pueden agregar en mis redes sociales. En Facebook me encuentran como Icaro Rayabajard. En Instagram igual. Icaro Rayabajard. Bueno amigos, no siendo más. Yo me despido. Nos vemos en una próxima ocasión. Y hasta luego.